Estamos escuchando Rosa Pastel, claro que es Belanova. Esta canción fue lanzada en el 2005 y desde aquel año ha sido uno de los éxitos más relevantes, más populares de este trío integrado por Richie Arreola, por Edgar Albino y por Denis Guerrero. Queridos dos amigos, un abrazo a todos, de verdad, fuerte, esperando que estén muy bien. Por cierto que esta canción Rosa Pastel acumula más de 209 millones de escuchas en Spotify, debido a que la canción revidió su popularidad en redes sociales con una tendencia donde vemos a usuarios de TikTok compartir su historia de vida, particularmente un sueño o aspiración que no pudieron lograr con videos reales, algunos actuados y otros inspiracionales de gente que sí cumplió sus metas, integrado principalmente por gente de la generación Z. En los videos vemos una historia positiva cuando suenan los versos, no, no quiero ser esa mujer, ella se fue a un abismo, tú no eres aquel que prometió, sería mi superhéroe y qué. Pero cuando vemos el triste desenlace, se escuchan las palabras, todo acabó, no queda más, seremos dos extraños, yo te olvidaré, me olvidarás hasta nunca. Por eso es tendencia de nueva cuenta Rosa Pastel de Belanova. Y quien también se volvió tendencia en redes sociales fue su vocalista Denise Guerrero al filtrarse unas supuestas fotografías de ella después de cinco años, al parecer a sus 42 años de edad. Son las fotografías que estamos viendo en este momento en donde se encuentra en una especie como de galería. Y bueno, es una Denise Guerrero muy diferente a la que nosotros vimos por última ocasión dentro de la agrupación de Belanova. Pero pues a mí lo que más me llama la atención es que se ve bien, se ve sana. Yo estoy en posibilidad de confirmarle que sí, en efecto es ella, es ella, es Denise Guerrero. Es Denise Guerrero, estas fotografías las subió un amigo suyo, Álvaro. Y sí, sí es ella, fue a través de Twitter, de TikTok, donde se compartieron este par de fotografías de Denise Guerrero en compañía de estos amigos. En lo que le comento, pues parece ser esta galería de arte. Hay que recordar que pues ella siempre estuvo muy involucrada, no nada más con el tema de la música, sino con el arte en general. Destaca su vestimenta también, una blusa de manga larga, una falda con tablones, ambas prendas en color negro y que nos recuerdan pues su muy particular estilo en Belanova. Asimismo, pues es importante recordar también que para los seguidores del grupo ha sido pues muy difícil o casi imposible saber algo de Denise Guerrero desde finales del 2018, cuando la banda decidió tomarse un descanso, ya que ella no tiene perfiles en redes sociales oficiales, a través de los cuales puede estar en contacto con sus fanáticos. En relación a Belanova, pues también tengo información que tiene que ver con esta pausa que sigue ahí, siguen en pausa, no se habla de una desintegración, pero pues siguen en pausa y hasta el momento pues no hay una noticia firme que tenga que ver con su regreso. No saben aún si esta pausa puede prolongarse más, no están trabajando en ningún tipo de material discográfico y es lo único que se sabe de Belanova. Pero bueno, si es Denise Guerrero, estoy en posibilidad de confirmárselos. Álvaro es este amigo con el que aparece que subió estas fotografías y pues bueno, a mí en lo particular, por el aprecio que le tengo a Denise, tiene mucho tiempo que no la veo, tiene mucho tiempo que no platico con ella, pero en lo personal me da muchísimo gusto verla en estas fotografías y saber que está bien, que luce bien, luce bien, saludable, ser una persona saludable y eso me da muchísimo, muchísimo gusto. Diferente, pues sí, nadie es el mismo de ayer, todos somos completamente diferentes a ayer, así es que, pues bueno, si esperaban ver la misma Denise de hace cinco años, seis años, pues prácticamente imposible. Pero ahí está Denise y está bien y eso es lo que vale, un abrazo a Richie y a Edgar también y ojalá que pronto, ojalá que pronto haya noticias favorables, buenas en torno al regreso de Belanova, a la nueva música de Belanova, que bueno, nos regaló momentos en la música de verdad inolvidables. Así es que, un abrazo a Belanova. Ahí está esta información.